Un simulacro por la visita del Papa Francisco, cuyo arribo a Guayaquil está previsto para el 6 de julio, se inició a las 8 horas de este martes en la base aérea Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de La Lafay. El líder opositor encarcelado venezolano Leopoldo López levantó este martes la huelga de hambre que mantenía desde hace 30 días, informó su esposa Lilian Tintori, quien en rueda de prensa leyó una carta del dirigente en la que informaba el fin de su ayuno. La difusión de escuchas telefónicas del fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, ha develado una enorme cantidad de irregularidades. En una de las más comprometidas, se escucha a Grondona bromear con el presidente del Colegio de Árbitros, Abel Nieco, y decir que el árbitro paraguayo, Carlos Amarilla, fue el mejor refuerzo de boca en el último año. El compositor de Hollywood, James Horner, quien ganó el Oscar por su popular tema de la película Titanic, murió en un accidente de avioneta en el sur de California, informaron medios estadounidenses.